Bueno, con mucha emoción, mucho calor hoy, no se puede estar del calor que hace, pero con la emoción hoy todo el día de que es la noche donde se ve todo lo que uno trabajó, lo que preparó con todo el grupo, más de 60 integrantes en esta batucada de este año, 40 son los que tocan, el resto acompañando. Se preparó muy bien la temporada para estar en sintonía con la comparsa, que tiene un gran desafío este año también, de estar defendiendo el título, los títulos anteriores. Pero con una felicidad siempre enorme, cuando a uno le toca comenzar con el carnaval, cada vez que empieza un año para nosotros una felicidad, y estamos cumpliendo 26 años desde que comencé con este grupo a ser director de batucada, y una felicidad enorme cada vez que la vida nos regala una oportunidad nueva, de estar acá, estoy también con mi hijo, con amigos que empezaron conmigo desde aquel momento, cuando yo era muy jovencito, así que es un disfrute pleno. Algunos de mis batuqueros tienen más de 50 años, así que imagínense lo que es para nosotros como huelhuaychenses disfrutar de esta fiesta tan grande. Esperando siempre que sea una buena temporada, ojalá que para huelhuaychú, para lo que significa el movimiento turístico y demás, se pueda disfrutar, que la disfrute la gente de huelhuaychú como siempre hemos querido, y después finalmente que se llene de turistas a poder festejar esta fiesta tan grande, que es un orgullo para todos nosotros, que representa quizás el festival más grande que tiene la Argentina, así que también con mucha expectativa. ¿Un deseo para este carnaval? Que seamos felices, que lo disfrutemos, que lo puedan vivir y disfrutar todos los integrantes de esta comunidad de huelhuaychú, que todos les puedan sacar el jugo, y que siga siendo esta la fiesta que más nos enorgullece como habitantes de esta tierra.